Ya se llevo tus ofrendas Mi Virgen de Juquilita Hemos venido de Puebla A verte mi Virgencita Recíbeme como ofrenda Estas lindas mañanitas Recíbeme como ofrenda Estas lindas mañanitas Virgencita de Juquilita Te he venido a saludar Te traje estas florecitas A tu incomparable altar Para ti son madrecita Yo te las traje a obsequiar Para ti son madrecita Yo te las traje a obsequiar Siempre llenos de alegría Van llegando los poblanos A verte mi Virgencita Y agradecer tus milagros Como siempre hemos venido A cantarte año con año Como siempre hemos venido A cantarte año con año De San Salvador De San Salvador del Seco Como se miran llegan Tecama, Chalco y Tepeacán Amozoc y Tehuacán Así muchos otros pueblos También de la capital Virgencita de Juquilita Tú que me estás escuchando Bendice a mi familia Y este carrito que traigo Bendice a mi familia Y este carrito que traigo Prueba de tus maravillas Que como madre me has dado Prueba de tus maravillas Que como madre me has dado Siempre esa gente poblana Es de grandísima fe Lo que piden con el alma Se los has de conceder Por eso es que año con año Ellos te vienen a ver Por eso es que año con año Ellos te vienen a ver Ahora sí, adiós, virgencita Ya vamos a regresar Te pido que en el camino No nos vayas a dejar Y lleguemos a Puebla Toditos sin novedad Y lleguemos a Puebla Toditos sin novedad Por eso es que no rezigo No nos vayas a dejar ¡Puabla, Señor! Y leoveis La vieja La vieja La vieja Buenos días mi virgencita, ya vine, ya estoy aquí Te traje estas florecitas, como te lo prometí Para ti son virgencita, yo las traje para ti Venimos de Veracruz, venimos con devoción A pedirte con el alma, que nos des tu bendición Y a lo que te hemos fallado, hoy te pedimos perdón De mi hermoso Veracruz, siempre te vienen a ver Por los miles de milagros, que les sabes conceder Por eso es que año con año, ellos te vienen a ver Por eso es que año con año, ellos te vienen a ver Música Quisiera bajar del cielo, un puñado de estrellitas Para hacerte una diadema, y adornar tu cabecita Virgencita oaxaqueña, venerada y juquelita Ya nos vamos virgencita, volvemos a Veracruz Si nos concedes volver, quedamos con gratitud A dejarte florecitas, prendidas con una luz Música Ahora sí, adiós virgencita, me retiro con dolor Música Si nos concedes volver, te damos con más fervor Virgencita milagrosa, y madre del pecador Virgencita milagrosa, y madre del pecador Música Buenos días, mi Virgencita milagrosa, y madre del pecador Virgencita, te he venido a saludar Música Aquí estamos virgencita, venimos de Michoacán Música Venimos de Michoacán, a verte mi virgencita Música También te vengo a cantar, estas lindas mañanitas Música Estado de Michoacán, te vienen a agradecer Música Por los miles de milagros, que le sabes conceder Música Música Yo quisiera, si pudiera, con perlitas de la mar Música Adornar tu cabecita, madrecita celestial Música Ya nos vamos virgencita, volvemos a Michoacán Música Si tu nos prestas la vida, yo te volveré a cantar Música Música Adiós tu lindo salituario, y tu bella población Música 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 Voy llegando a Juquilita, en esta hermosa alborada Aquí estamos virgencita, venimos desde Tlaxcala Para que tu dos bendigas, y perdones nuestras faltas Música Música Virgencita de Juquilita, virgencita milagrosa Te traigo estas mañanitas, también un ramo de rosas Por ser la reina del cielo, madre misericordiosa Música Música El estado de Tlaxcala, siempre te vienen a ver Por los miles de milagros, que le sabes conceder Por eso es que año con año, te vienen a agradecer Música Soy un pobre pecador, y a ti vengo arrepentido Perdóname virgencita, perdóname te lo pido Recíbeme estas ofrendas Recíbeme estas ofrendas, para ti las he traído Música Ya volvemos a Tlaxcala, te lo vuelvo a suplicar Bendícenos virgencita, no nos vayas a dejar Y tu manto nos proteja, hasta llegar a mi hogar Música 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 De mi estado de guerrero, he venido a Juquilita A canetarle con esmero, a mi linda virgencita A canetarle con esmero, a mi linda virgencita Música Virgencita de Juquilita, mi virgencita morena Te vienen a saludar, toda esa gente costeña Te vienen a saludar, toda esa gente costeña Música Desde el puerto de Acapulco, a mucha gente verás Van llegando de Marquelia, y también de Juchitán Van llegando de Marquelia, y también de Juchitán Música Música Los de Ometepe Guerrero, también los verás llegar Los de Cuajín y Cuilapa, también los de Huehuetán Los de Cuajín y Cuilapa, también los de Huehuetán Música Costa Chica de Oaxaca, los de Aguasolotitlán Guaspalaja, Miltepec, Pinotepa Nacional Guaspalaja, Miltepec, Pinotepa Nacional Música Adiós virgen de Juquila, mi madrecita querida Recibe estas mañanitas del cantautor de Juquila Recibe estas mañanitas del cantautor de Juquila Música 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 En esta hermosa mañana, en el que se viste de gala Música Las flores dan más aroma, para perfumar tus plantas Y las apes más alegres, con entusiasmo te cantan Música Virgencita de Juquila, virgencita milagrosa Música Te traigo estas mañanitas, por no tener otra cosa Por ser la reina del cielo, madre misericordiosa Música Música No puedo corresponderte, por el buena madre conmigo Pero vengo a agradecerte, por lo que me has concedido Música Recibe estas lindas flores, luces y estas mañanitas Música Te pido que me perdones, mi sagrada madrecita Y tu mano nos proteja, donde quiera, virgencita Música Te pido que en el camino, siempre nos cubra tu manto Y llegar sin novedad, donde me estas esperando Música Ya regreso hacia mi pueblo, pero me voy muy contento Música Música Te prometo, virgencita, de pasar al impedimento A pedir que me concedas, devolver hacia tu tenue flor Música Música Me retiro de tu templo, también de tu población Música Virgencita de Juquila, échanos tu bendición Música 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 A ti, virgencita, vengo a saludarte Esta mañanita fresca de diciembre Música En que hasta la aurora, se tiñe de rojo Hermosos colores, reflejan tu frente Música Música Virgen de Juquila, reina soberana Llena de alegría, en el cielo reposa Música Música Recibe alabanzas de todos tus hijos, como allá en el cielo de angelicas goza Música Música Rayitos de sol, vienen despejando, para iluminar este día tan hermoso Música Música Y desde los campos, ya los pajarillos, vienen con afán a cantar jubiloso Música 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 Recibe señora, todas las plegarias que muchos devotos te vienen trayendo Música Estas mañanitas te llenen de gozo, a ti virgencita y madre del cielo Música Música A ti virgencita, vengo a saludarte, esta mañanita fresca de diciembre Música En que hasta la aurora, se tiñe de rojo, hermosos colores reflejan tu frente Música 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 Genesita de juquila, aquí me tienes señora Música Ayúdame virgencita, cantar tu sagrada historia, así los que te visitan, te lleven en su memoria Música Música Pueblito de Amietepec, te recuerdo con esmero Música Música Donde vino a aparecer, mi madrecita del cielo, una fresca mañanita, en este humildito pueblo Música Música Un pueblito muy pequeño, pero si de gran valor Música Música Donde visitó del cielo, la madre de mi señor, el día 8 de noviembre, allá donde apareció Música Música Fue en una bella cascada, de Amialtepec, muy cerquita Música Música Los que van a visitar, esto sucede hasta ahorita, que si vas con devoción, contemplarás su huellita Música 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 Los datos de los ancianos, que la encontró una niñita Música Pero ninguno creía, que ella era la virgencita, que vino una indita, y se la llevó a su casa Música Música Hasta el primer milagro, cuenta que así sucedió Música Música Se provocó un gran incendio, pero nada le pasó, hasta entonces se creyeron, que era la madre de Dios Música 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 Decidió ir a traerla, y en Juquil hacer su templo, pero nuestra virgencita, no se hallaba en este pueblo Música Algo raro sucedía, toda la gente asombrada Música Al ver que la virgencita, en Juquil no se hallaba, fueron hasta mi Altepec, de nuevo ahí la encontraba Música Música Cuando por tercera vez, que se fueron a su encuentro Música Música De regreso en el cerrito, Dios los escuchó al momento, por eso es que le pusieron, cerrito del pedimento Música Música Cerrito del pedimento, fue donde la descansaron Música Música Pidiendo a Dios de cielo, la virgencita se hallara, para que aquí en Juquilita, sus hijos la venerara Música Así lo narra la historia, que todo esto sucedió Música Música Cuando el cura fue descalzo, ya por siempre se quedó, por eso es venerada, aquí en esta población Música Música Quisiera seguir cantando, pero su historia es extensa Música Le pido a la virgencita, siempre ilumine mi cena, y a los que no la conocen, espero vengan a verla Música 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 Que dices mi morenita, si nos vamos preparando Música Música Que la feria en Juquilita, ya se viene aproximando Música Música Es el 8 de diciembre, no se te vaya a olvidar Música Música Unos entran por Oaxaca, otros por la costa chica Música Música El caso es que todos llegan, a ver a la virgencita Música Música Por eso es que muchos vienen, a agradecer sus milagros Música Música Vengan en fieles peregrinos, Jujilita los espera Música 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 Desde el estado de Puebla, van llegando los poblanos Música A ver a la virgencita, y agradecer sus milagros Música Música Ese hermoso Veracruz, no podría quedar desde atrás Música Música De Jalapa y Orizaba, ya vienen a visitar Música Del estado de Tlaxcala, a mucha gente verás Música Música Van llegando de Guerreo, y también de Michoacán Música El estado de Oaxaca, y el Distrito Federal Música Los seguimos invitando, la vengan a visitar Música 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 Decirte adiós me duele, luz del amanecer, para el año que viene, concédeme volver. Ya se llegó el momento, que voy a regresar, bendíceme te ruego, mi reina celestial. ¡Gracias! Adiós reina del cielo, madre del salvador. Adiós, adiós, adiós.